¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy... Hoy no tienes pensado subir vídeos Tienes pensado, pues, hacer cosas fuera de YouTube Contrastar correos, desconectar un poquillo Porque cada cierto tiempo, pues, me gusta, pues, no subir vídeos Pues para desconectar, pero es que Leyendo correos, ¿vale? Me encuentro un correo En el que una chica está en su derecho Repito, está en su derecho Pues me escribe diciendo que En mi último vídeo, que hago una Recopilación de un musicali, sale una Chica en bikini que se supone que es ella Porque tampoco me dice que es ella, ni nada por el estilo Me dice que, no sé ni su nombre, ni su musicali Ni nada, pero bueno, me dice que sale Ella en bikini y que no quiere que esté en el Canal y que ella Sube vídeo a musicali porque Quiere, pero no quiere que en mi canal Este ella en bikini, ¿vale? Hasta ahí bien, o sea, yo Bueno, pues, leo el correo Y digo, vale, guay Pero hay cosillas, ¿vale? Hay cosillas Que, vamos, que quiero Aclarar en este vídeo, ¿vale? Lo primero, antes que nada, yo creo que Lo primordial es la educación, ¿vale? Escríbeme bien, escríbeme tranquila No hace falta que Se vea una persona alterada Yo, de verdad, soy una persona Que yo te comprendo y comprendo a cualquier persona Si no quieres salir en un vídeo mío Pues me envía un correo y me dices Oye, Daniel, mira, que has cogido algo mío No quiero que salga Yo perfectamente lo quito O sea, nada Perfectamente lo quito Porque, o sea, yo puedo ser un cabrón Y te puedo decir no Porque hay una norma en YouTube Que dice que si hay un contenido en internet Yo puedo subir ese contenido haciendo una crítica Si yo hago una videoreacción es una crítica O sea, puedo usar cualquier contenido de internet Según la ley de YouTube Es una putada Bueno, no lo sé O sea, yo puedo hacer crítica de cualquier contenido que haya en YouTube ¿Qué es lo que pasa? Si subes Musical.ly Y subes Musical.ly en bikini Y subes Musical.ly como siquiera es desnuda O desnudo O lo que sea Atento a las consecuencias Es decir Ese contenido que yo subo Lo pueden utilizar otras personas Para hacer críticas O para hacerse viral Es como si tu vídeo Lo coge una cuenta de Musical.ly Y lo publica Te puede pedir permiso O no te puede pedir permiso Pero tú piensa que yo hago Yo cojo recopilaciones de a lo mejor 30 personas Entonces no puedo ir persona por persona Pidiendo Oye, ¿me dejas subir este contenido? Yo pienso que a la gente le mola Que subas su contenido Vamos a ver O sea Si tú eres music Y subes Musical.ly Y yo subo un contenido Te estoy haciendo publicidad Porque casi siempre se ven los nombres Y todo O sea, es algo bueno para ti Como music ¿No? Digo yo Ahora Si no subes un contenido Si tú subes un contenido Que no te gusta Ni a ti mismo Ni a ti misma Porque sales en bikini Pues no lo subas directamente ¿No? O sea Esto no es una crítica Hacia algo que tú subas O no subas Si no es ¿Por qué si subo un contenido No quiero que se comparta? Si subo un vídeo Y le digo a YouTube No, no me recomiendes Porque es que me da vergüenza Mi vídeo Pues entonces ¿Para qué subo mi vídeo? O sea, no llego a comprender Os lo digo ahora ¿Vale? Sois gente joven Tened cuidado con lo que subís a internet Tened cuidado Tened cuidado Porque se puede utilizar Yo puedo ser buena persona Y puedo quitar el contenido Pero otras personas No te van a hacer ni caso No van a quitar el contenido Y pueden poner títulos Y pueden poner títulos peores He visto títulos como La más puta de Musical.ly La más Los más putos de VideoStar Lo más no sé qué Y si sales ahí Encima sales en bikini Que no es nada malo Repito No es nada malo Estamos en el siglo XXI Pero a lo mejor Te puede dañar tu imagen Y no lo va a borrar Porque hay gente Muy hija de puta Aquí en YouTube Y esto es así Yo borro el contenido Así que me responde Me dice quién es Me verifica que es esa persona Porque yo puedo enviar un correo A cualquier persona Y decirle que borre un contenido Si me verifica que es esa persona Y me dice quién es Pues yo borro ese vídeo Lo vuelvo a subir sin esa parte Y ya está Y ya está Solo que quiero que sepa la gente Que tenga cuidado Con lo que sube a YouTube Con lo que sube a Musical.ly Con lo que sube a Instagram Con lo que sube a todo Porque es contenido libre Y sigue siendo una putada Pero cualquier persona Puede llegar a colgar Ese vídeo en lo que sea Y más en YouTube Porque en YouTube existe Esa ley Que si coges contenido Para hacer una crítica Puedes coger ese contenido Que penséis Si vas a subir un vídeo en bikini Que para mí Es lo más normal del mundo Pero si para ti Te puede suponer un trauma Que lo vea la gente No lo suba Yo lo que hago es Hacer recopilaciones De Musical.ly De VideoStar De lo que sea Promocionar esas Esos Musical.ly Esos Musical.ly Ahora ¿Qué es lo que pasa? Si hay algo que no me gusta Os lo diré Si eres una persona Que de repente Yo que sé Que se muerde un labio Y digo Hombre pues me parece Un poquito raro Y te molesta Que te diga Que eso me parece Un poco raro ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? O sea igual que a mí Yo recibo críticas Recibo Amenazas Recibo mierda Y me las tengo que guardar Porque hay una cosa Que se llama Libre expresión Derecho a expresarse Yo puedo criticar Algo que no me gusta O algo que me gusta Tú también puedes hacerlo No siempre te van a gustar Las críticas Puede haber tanto Buenas críticas Como malas críticas Pero es que esto es así Dicho Lo que quería decir El título será un título Un poco llamativo Será Chica en bikini Me quiere que Que sea Que cierre un vídeo Pero ¿Para qué? Pues para que la gente Vea este vídeo Y quiero que comprendáis Tenéis que tener cuidado Con lo que subís Tanto a Instagram Tanto a Youtube Tanto a Musical.ly Tanto en cualquier plataforma Porque puede venir Alguien y puede coger Vuestro contenido Y lo puede subir En su plataforma Y si es un contenido Que no te gusta Pues no lo suba Es como Si yo subo un vídeo Sin camiseta Y me quejo Porque hacen vídeos O hacen memes O suben pantallazos De mis camisetas No me puedo quejar Porque he hecho ese vídeo Puedo hacer un vídeo Diciendo que por favor Que pare la gente Porque no me gusta Vale Entonces ya está La gente En decir Bueno vamos a parar O no Pero Internet es un mundo En el que tú subes algo Y la gente lo puede ver O no lo puede ver Lo puede compartir Y no lo puede compartir O sea Si vais a hacer algo Que pueda dañar Vuestra imagen O creéis que os puede dañar No lo subáis O si os la pela Lo subís y ya está Pero que tampoco Hay que darle tanta vuelta A las cosas Si subo un musical Y de una chica en bikini Si subo un musical Y de un tío sin camiseta Y no quieres que se comparta Pues no lo subas Vale Solo quiero decir eso Que hay que pensar Antes de hacer las cosas Y bueno pues ya está Si os ha gustado el vídeo Like favoritos Suscribidos para más Espero que Esta charla haya sido Una charla reflexiva Y que os haya llegado A la cabeza Y que Pues bueno Son cosillas que poco a poco Os vais dando cuenta Y nada Like favoritos Suscribidos para más Un beso, un abrazo Un te quiero y un adiós Hasta luego Chao Chao Eh Suscribete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo Mola más Pero el próximo Ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscribete